Atención, hace pocos minutos, tres personas privadas de la libertad se fugaron de los calabozos de la estación de policía del Paso Cesar. Se trata de Carlos Enrique Gómez Mindiola, condenado por el delito de violencia intrafamiliar. Faiber Alonso Villanueva Soto y Wilfrido Antonio Machuca Muñoz, procesados por el delito de homicidio. Estas personas están siendo buscadas por las autoridades. El conocimiento que tenemos es que tres internos que estaban detenidos en la estación de policía del municipio del Paso, se dieron a la fuga, al parecer fue en horas de la madrugada, como que forzaron la reja y se dieron a la huida. Estas son tres personas, parece que están sindicadas dos por el delito de homicidio y uno por el delito de violencia intrafamiliar, quienes estaban siendo procesados por estos delitos anteriormente denunciados. De acuerdo a la comunicación que tenemos con el comandante encargado de la policía de la estación del municipio del Paso, ya pues están en todas las diligencias necesarias para dar con el paradero de estas personas que se dieron a la fuga y ponerlos nuevamente tras las rejas. Bueno, una es el corregimiento del Potrerillo y dos son del corregimiento de la Loma de Calentura, quienes estaban siendo o están siendo sindicados por unos delitos que te mencioné y pues fueron los quienes se dieron a la fuga en horas de la madrugada. Vamos a convocar a un consejo de seguridad y por supuesto un comité de orden público para buscar la manera como nosotros podamos ofrecer una recompensa y así de esta manera dar con el paradero de una manera más fácil y precisa sobre dónde se encuentran ubicadas estas personas. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.